Bueno y ahora conectamos con nuestra compañera Tania Nibar que se encuentra en la zona oriental con un vertedero improvisado que están armando en esa zona. Tania, cuéntanos. Así es Guillermo, estoy específicamente en el sector de los Minas. Este donde me encuentro es el parque conocido como Las Palmas. Aquí se observa un cúmulo de basura. Aquí llegamos atendiendo a una denuncia de comunitarios que transitan por esta zona que se quejan por el cúmulo de basura en esta intersección. Personas que vienen de diferentes barrios y depositan sus desechos sólidos justo en este parque que es utilizado para la recreación especialmente en horas de la mañana. Sabemos que hoy es lunes y esa es la basura de todo el fin de semana. Según nos cuentan algunas de las personas que frecuentan este lugar, esta basura empiezan a depositarla en horas de la noche aprovechando pues que los custodias de este parque ya no se encuentran en este lugar. Nosotros vamos a conversar con algunas de las personas que siempre suelen estar en este parque, esta zona de recreación que nos va a explicar que tan frecuente suele acumularse esta basura en esta zona. Hasta ahora mismo la basura siempre la tiran en de noche, porque el camión pasa como a la suerte y media, perdiendo. Y este parque no es igual que los otros parques que están más acondicionados, como el de la Venezuela que está allá en el ensancho. Y hasta ahora mismo el camión pasa siempre y se la lleva. ¿De dónde son las personas que tiran la basura? De la comunidad. Exactamente, del barrio. Pero siempre se la lleva el camión, trabajan bien. Sí, pero el cúmulo de basura que... El cúmulo de basura es una cosa, un cáncer. ¿Se entiende? Como un cáncer, porque eso, todo el tiempo va a estar así. ¿Siempre ha sido así? Sí, siempre ha sido así. ¿Pero y por qué las personas tiran la basura? Porque por el sentido que más o menos no esperan el camión, y el camión pasa de tarde, a veces pasa de tarde en la mañana. Pero siempre es posible que ya, como quiera que sea, esto es un cáncer, eso no acaba ahora ahí. Eso, todo el tiempo va a estar ahí. ¿No hay otro lugar donde las personas... No hay otro lugar, el parque. Hasta que no acondicionen esto bien, y lo arreglen bien, esto va a estar así. ¿Y eso no le afecta a ustedes que frecuenten? Exactamente, no afecta porque la condición que hay aquí no es igual que los parques que están más o menos adecuados. Uno sentarse aquí, ya es una banda de delincuentes, bebedores, de chimas suficientes, y prácticamente uno no puede venir a sentarse aquí tranquilo con su esposa, ¿me entiendes? Porque es una delincuencia que hay aquí tremenda. ¿Aquí hay vigilancia en horas del día? Sí, aquí hay vigilancia de tarde, de por la mañana hasta la tarde, a las cinco de la tarde, y de ahí ya se van. ¿Entonces en el día no tiran la basura, sino en la noche? En el día también la tiran, la tiran en el día y en la noche. ¿Usted no entiende que las personas deberían, no sé, utilizar otro lugar donde, por quitarlos? Realmente el síndico es que tiene que tratar de ver a dónde más o menos la echan, porque no hay otro lugar. ¿Usted qué hace aquí en el parque? Yo vivo de esto, yo vivo pesando, con este peso en la calle, yo me la busco con él. ¿Usted entiende? Y levanto mi comida, hasta ahora mismo, lo que estoy esperando es la pensión y no me ha salido todavía. Tengo 70 años y no me ha salido de la pensión todavía. A ver si este gobierno, en el decreto de este señor, me ayuda en eso. Ok, vamos a seguir conversando con otras personas que frecuentan este parque. Vamos a hablar, a ver si nos dan su impresión y la frecuencia con la que las personas tiran esta basura en este lugar. Usted, señor, ¿desde qué tiempo usted ha visto que se forma ese veterano improvisado aquí en el parque? Ese veterano tiene un año, dos años y pico, porque ellos lo quitaron una vez y volvieron otra vez. ¿Cuándo lo quitaron más o menos? No, tiene mucho que lo quitaron. ¿Y quién lo quitó? La junta de vecinos que pagó un hombre. ¿Para qué vigila y prohíba? Para que lo quitara, que lo terminara, pero volvieron otra vez y lo formaron y están formados. ¿Y de qué barrios vienen las personas? No, 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 eso no es por barrios, eso es de todas partes, eso es redondo que lo tiran. Señor, ¿y usted cuál es el llamado? ¿Quién usted entiende que deben hacer los comunitarios para evitar tirar la basura? El síndico que tiene que poner, vigilante de día y vigilante de noche. Si podemos observar, ya hay un personal que se está dedicando a limpiar, a barrer y a ir acondicionando el parque. Sin embargo, vemos cómo hay todo tipo de desechos, especialmente en esta esquina. Sabemos que este parque está ubicado justo en la avenida Sabana Larga. En esta esquina es donde mayor cúmulo de basura se registra. Hay algunos afacones distribuidos pequeños en todo el parque. Sin embargo, vemos cómo las personas prefieren tirar la basura en esta zona. Falta conciencia, aparentemente, de los comunitarios y de los barrios. Porque según lo que hemos investigado, no solo es de los barrios aledaños, sino personas que vienen en vehículos y a pie y aprovechan y tiran la basura justo en esta esquina de este parque, que suele ser utilizado para recreación de personas, personas que vienen incluso a tratarse en un centro de salud para la diabetes que está justo al frente de este parque. La situación es que esto se ha convertido en un foco de contaminación y también de enfermedades. Este pequeño vertedero que a veces suele, según los vecinos y las personas que frecuentan aquí, suele ser aún mayor de lo que vemos en este momento. Así es. Muchas gracias, Tania, por tu reporte. ¡Gracias! ¡Gracias!